La experiencia para mí ha sido súper, súper gratificante. Estoy súper contenta, de verdad. Gracias infinitas por sacarme a otro contexto, a otra realidad, a otro espacio. Suelo ser como más introvertida, pero aquí he estado como súper cómoda. Es súper vital crear estos espacios porque si bien es cierto la lucha feminista empezó hace muchísimos años, creo que es ahora cuando recién estamos como empoderándonos y defendiéndonos como deberíamos defendernos. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, todas esas guerras que han ido dando, han ido dando paso a que nosotras podamos encontrar esto, que se crea ahora. Y nosotras abriremos puertas a diferentes cosas a otras mujeres porque se ve que es un cambio que va, es progresivo. El rol este de profesor, alumno, me cuesta mucho asumirlo, ¿no? Porque creo que también yo aprendo mucho de las personas que vienen aquí. Simplemente yo venía a darles herramientas para que descubran su parte creativa. Ha surgido el Washington Techere, que es todo el tema de este personaje que decidió interrumpir una manifestación feminista. Eso ha dado fuerza a las compañeras de crear con las herramientas que se les propuso. Y se ve que en un momento se puede hacer algo bastante contundente. Y cada una con sus estilos, cada una con su personalidad y juntas haciendo una sola cosa.